Ok amigos, entonces vamos a continuar con un video más de aquí de Alochapín Nos trae la leña ya aprendiendo a cocinar, ¿cómo se me olvidó? Dayeli Dayeli, ah dios Bueno amigos, entonces estamos aquí con Amelia Latejana Hola Y ella pues se encuentra ahí preparando El atol de plata El atol de plata Sí, así le dicen, atol de plata ¿Verdad? Ajá Yo creo que es atolito amarito Porque está madura los plátanos, es atol amarillo Así como sale ese atolito, sale el atol de maíz amarillo Ajá Así amarito sale Amarillo Amarito ¿Verdad? Es amarito Ok Bueno entonces amigos, aquí pues la verdad es que yo me quedo impresionado a las chicas Porque ellas de todo saben pues, hablando de lo que es la cocina De todo un poquito, porque de todo bastante, no tanto De todo un poquito pero se va aprendiendo De todo bastante Pues sí O sea de todo un poquito Bueno pues, está bien Pues sí como dicen unos, sí yo puedo Dice Pero en una de esas va a ser una cosa que no le va a salir bien No puede Ok, entonces vamos a ver si Amelia puede hacer el atol Pues vamos a intentar A ver como le sale y vamos a estar diciéndoles en unos minutos más adelante A ver como le sale el atol ¿Verdad? Ahorita lo está preparando Espero que me salga bien Ok Le va a salir rico a Amelia Me va a salir delicioso Porque Amelia lo está bien ¿Verdad? Así es Yo sé que nunca habían visto cocinar así comida Dijo Pero en algún video lo van a ver Ahí está Bueno entonces como ahorita ya es como un compromiso Que ella está haciendo ¿Verdad? A mí me gustaría escuchar aquí Para que todos los suscriptores también puedan escuchar ¿Qué es lo que Amelia nos quiere preparar? ¿Verdad? Porque como ella se está comprometiendo Sí, pero todavía no sé Por eso les digo En algunos videos Si los van a ver ¿Qué es lo que voy a preparar? Todavía no tengo Pero sí les voy a enseñar ¿Vos no saben qué va a ser? ¿Aún no sabes? Aún no sé Pero por eso les digo Como nunca me han visto cocinar Pues ya pronto me van a ver Pero nos vas a invitar ¿Verdad? Ah, sí, claro que sí Amelia se va a ir a la cocina Pues por ahí vamos Ok Bueno entonces ahí pues la verdad de que Amelia ella dice que tal vez no sabe mucho así de cocina pues Pero por el motivo de que ella ha trabajado en campo Ah, sí Entonces el trabajo que sabe de campo no lo sabe de cocina ¿Verdad? No ¿Verdad? Porque como te has trabajado mucho en campo Entonces no te has dedicado mucho a la cocina No, no me he dedicado bastante a la cocina Este, más me ando en el campo ayudándole a mi papá Así a mis hermanos Si no ando trabajando así alejo Digo Por eso no me he dedicado a la cocina Pero ahorita lo voy a intentar A ver que tal funciona ¿Verdad? Ah, sí Llegate Está bueno Entonces También yo ya dije por ahí en un video De que cualquier día los voy a invitar a un desayuno Ahí bien rico O sea también yo me estoy comprometiendo Y pues vamos a ir a ver aquí A Fabiolita Que ella también está Trabajando en algo Ok amigos Entonces aquí tenemos a A Fabiolita A Fabiolita ¿Verdad? Sí, traigo Eh, pues ella ahí Ahí llegó la Dayeli a verla Oh, no le gusta Es que lo que pasa es que ella le gusta andar viendo Ajá Pero eso está caliente ¿Verdad? Está caliente y se puede quemar Se puede quemar Ya mamá ¿Quiere platanito? No, lo que pasa es que ella quiere ver ahí Pero se puede quemar Entonces como que no Mi mamá también está ayudándolos Ahora está doña Elba Está ayudando ahí Ok, yo digo que mejor Yo digo que mejor se la van a llevar por ahí ¿Verdad? Porque la verdad de que Se puede quemar Entonces ahí evitando algo ¿Verdad? Porque eso está caliente Más quiere prevenir que lamentar Ajá Yo sé que ella tal vez ahorita Se está poniendo el gollorona Porque quería estar ahí tocando Los plátanos calientes No, pero sí Esto es peligroso Sí, hombre Ajá Pero como ya saben Los niños no andan viendo Si es peligroso Ellos solo se meten Qué bregada Pero así era yo de Weedow También Todos somos así 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 es Travieso ¿Qué? Travieso Véramos todos Bueno, yo hacía Muchos traveseros A mi mamá Así Contame Vamos a ver ¿Como cuáles? ¿Ah? ¿Como cuáles? Ah, que no le hacía Casi me tiraba al suelo Así Vía así En el suelo Mi mamá me agarraba Y me pegaba O si no Cuando estaba cocinando Yo allí Iba a meterle los dedos Por eso me regañaba Y me pegaba Y todavía Me siguen pegando Pero por eso Uno aprende ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La familia ha aprendido ¿Verdad? Sí Yo he aprendido Bastante Igual yo Porque con cada reaño Con cada Con cada Sunchazo Se puede ¿Verdad? Ajá Este Uno Va aprendiendo De sus errores Y ya no lo vuelve a hacer Y Pero igual Siempre así Han Habido Errores Ahí sí que Más de algún error Comete uno Sí Miren Así va quedando La masita Espérame Espérame Voy a enfocar bien Eso es para lo que son Los rellenitos Los rellenitos Exacto Ok Así es Las demás chicas Ya van dentro También ¿Verdad Dios? Ajá Sí Ya fui a hacer Un video Allá Ahorita lo que están Haciendo ellas Es Cociendo Ajá Están esperando Ahí que se cose Igual Amelia Está dándole Moviendo Vamos Amelia Vamos Amelia Vamos Amelia Vamos a ver Vamos Amelia A ver que nos tiene Para decir Como mueve el atol Dice Ah pues es bonito Estar meneando el atol Pero aquí la voy Adiós Verdad que sí Ajá Si lo dejo de menear Se va a pegar Y se me va a quemar Por abajo Y no quiero Ajá Así es Y con fuego lento Con fuego lento Verdad Ajá Vaya que no dijo Reggaetón lento Ajá Reggaetón lento No pues La verdad Es que aquí En Guatemala Pues Se consigue De todo Verdad De todo Pero por ejemplo Así como los plátanos Pues aquí pues Si tienes un Tu espacio Por ahí Y quieres sembrar Una tus dos Mata plátanos Se siembra Ajá Porque pongámosle Que es beneficio Verdad Porque de ahí Uno también puede Sacar su trabajo En salir a vender Plátano Ajá Y a ponerlo En una mesita Ya diciendo Que se vende plátano Sí Uno se ayuda Y otro porque Uno puede saborear También los Los plátanos Verdad Uno mismo Exactamente Yo vamos a ver Si de repente Siembro yuca Ajá Ayuca Ajá Es rica Es que la yuca es rica Sí Es que como ahorita A veces para Bueno no a veces Ahorita lo que está allá Es milpa Pero me gustaría Experimentar el cultivo De yuca Verdad Milpa y Pepino Verdad Milpa y pepino Es lo que ahorita Lo que fueron a sembrar Pepino fue la Jacqueline Con Maynard Ajá Y ellos fueron Sinceramente El pepino Que ustedes sembraron Es rico Es del dulce Ajá De uno Uno así Como de cuarta y media Crece de grande Así Ajá Y es así De colorcito amarillo Ajá Y es bien dulce Eso sirve para hacerlo En cocteles O ya sea Comérselo Ajá Es bien rico La fruta es color blanca Ajá Es como un pepino Pero solo que Distinto color Es distinto color La casa Exactamente Sí porque el pepino Ensalada Es verde Ajá Aquí también se da El pepino Ensalada La otra vez Mi papá sembró Y se le dieron calidad Pero Pero perdimos la semilla Por eso es que Ahora solo Se sembró De ese Dulce De ese dulce Ajá Pero Igual manera Es rico Si lo único Que aquí Aquí por el terreno No crece mucho El de ensalada Ajá O sea que no es igual Como el pepino Dulce Ah Esto es otra Otra clase de cultivo Y Carlitos A usted A usted le ha gustado La agronomía ¿Verdad? Si Y que Ya ha sabido Sembrar así Bastantes cosas O Pues Fíjate que en realidad No No he trabajado mucho En lo que son hortalizas Porque Por lo mismo De que no hay No hay terreno ¿Verdad? Si porque Yo me he dado cuenta Que dicen Vamos a ir a sembrar Que pepino Que chile Dulce Y Pero ellos dicen Que alquilan Un terreno Y a eso Les sale muy caro ¿Verdad? Si Porque ya rentando Un terreno Les cobran a uno Y hay veces Que las personas Que lo alquilan Que lo rentan Cobran demasiado caro Ajá Ponerle de que Si nosotros A mi si me gusta La agronomía ¿Verdad? Pero Que se diga Una gran experiencia Hasta el momento Todavía no Todavía no Porque como También estoy empezando A estudiar ¿Verdad? Si pues En el segundo semestre Pero de igual manera Ese es el Este El propósito De finalizar Para poder También aprender Más ¿Verdad? Así es Siempre se va aprendiendo Poco a poco Si La agronomía Es una carrera Muy bonita Tiene amplitud Para trabajar Exacto Así es Yo estaba sabiendo Por ahí Que vos también Te gusta Esa carrera Me ha llamado Bastante la atención A agronomía Y primeramente Dios Pueda sacar Mis estudios ¿Verdad? Y graduarme De ingeniero agrónico Sinceramente Siempre me ha gustado La agronomía Si verdad Pero ¿Qué tenés ahí Para decir De que a veces Decís Que querés una Y querés otra? Lo que pasa Es que miren Siempre le gusta A uno Sinceramente Son a mí Las dos carreras Que me llaman Siempre la atención Porque supongamos A usted le puede Gustar la agronomía Pero también Otra cosa más Sí Entonces a mí Me gusta La agronomía Y la Psicología Ajá Psicología Esas dos cosas En cambio Yo estaba así Indeciso ¿Verdad? Porque también Me gusta Ingeniería en sistema Y uno no haya Pues que agarrar Sí Puede Pero para mi Preferencia Es agronomía Sí Sí De igual manera Opté por eso Pero ponerle De que A lo que me refiero Es de que siempre A veces uno Como que está ahí ¿Qué agarro? ¿Qué no agarro? ¿Será que me voy Por este camino O me voy por el otro? Y O sea No es que sean malos Sino que Uno no puede elegir Los dos No puede elegir Los dos A mi motivo Ajá Porque Uno quisiera Pero no Se puede La universidad Es cosa dura Sí Pero de igual Media vez Tienes tus metas Lucha por Lograrlas Uno lo puede lograr Pero hay que luchar Y hay que echarle ganas Así como Yo también Les voy a dar un consejo A todos los que están estudiando Que son jóvenes De allá De los Estados Unidos Y de otras partes Que nos ven ¿Verdad? Ajá Este Yo les insto A que sigan adelante De que le echen ganas Sus estudios Que trabajen Estudien Porque Y que valoren Sus estudios Si sus papás Se los están dando Valoren Exactamente Porque cuando uno Ya no tiene la posibilidad De trabajar O de que un familiar Le apoye Sinceramente Es duro Que nadie Nadie te apoye Entonces Uno tiene que ver Cómo buscarse La manera De salir adelante ¿Verdad? Ajá Entonces yo los animo A que sigan estudiando Y que Que le echen ganas Sí Y mayormente Los jóvenes Que tienen oportunidad Y que Que los papás Les apoyen En el estudio Que lo valoren ¿Verdad? Al menos También ese Es mi consejo ¿Verdad Fabi? Porque si Si vemos Mi caso Yo desde que salí De la secundaria Pago mis estudios Hasta la fecha Y trabajar Y estudiar Jóvenes No es nada fácil Es Un Doble esfuerzo Y Una doble lucha Entonces Tanto igual A Fabi Pues ella Trabaja Yo porque Desde pequeña Me quedé Sin mi papá ¿Verdad? Ajá Y pues me tocó Que luchar Mi mamá lucha Por nosotros Pero yo también Le ayudo con un poco ¿Verdad? Porque ella sola No puede Entonces En lo que uno puede Va saliendo ahí Adelante Exactamente Y como les dije ¿Verdad? Ánimo Y echenle ganas Así es Es de aprovecharlo Porque es lo mejor Que puede hacer un joven Estudiar Porque ese es su futuro Y pues entonces Amigos Dejamos este video aquí Con las chicas De Alochapín Y terminó Se terminó la mezcla Se terminó La machucadera La machucadera ¿O no? Sí La machucadera Se terminó La machucadera Bueno entonces Ya ahí pues Dimos algunos Consejos De lo que Pudimos ¿Verdad? Para todos aquellos Que nos están viendo Que sigan adelante Y que se sigan esforzando Que se pongan metas Porque así Tiene que ser uno De hombre De mujer Todos debemos tener Unas metas Por las cuales Tenemos que luchar Para poder seguir adelante ¿Verdad Fabi? Correcto Así es Así que ánimo Y saluditos Hasta la próxima ¿Verdad? 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 Gracias.